Elon realiza una nueva actualización de Starship con valiosas informaciones sobre el gigantesco cohete, recientes pruebas y avances hacia el cuarto vuelo de Starship. El mes de marzo terminó con un récord de lanzamientos para SpaceX y tenemos múltiples lanzamientos ya durante el mes de abril que resumimos en nuestra sección de lanzamientos. Varias noticias del mundo aeroespacial, entre ellas avancen el programa Artemisa que cubriremos en nuestra sección extras del espacio y como siempre recorremos el pasado de la exploración espacial en nuestra sección Historia del espacio. Saludos familia de Explorando el Espacio y bienvenidos a otro episodio de noticias de nuestro canal. Mi nombre es Darien y los acompañaré durante este video. Te invitamos a visitar nuestro sitio web para ampliar estas y otras noticias. Ahora sin perder tiempo, vayamos a los detalles. Muy buenas noticias han salido durante los últimos días del programa Starship. También la compañía no ha perdido tiempo y ya ha realizado pruebas en ambos vehículos que serán utilizados en el cuarto vuelo de pruebas de Starship. SpaceX sorprendió a todos el sábado con una actualización del programa Starship realizada por Elon Musk donde reveló varios planes de la compañía para los próximos meses y años por venir. ¿Qué les parece si comentamos alguno de ellos? El CEO de SpaceX comenzó hablando sobre el cuarto lanzamiento de Starship Super Heavy que está planeado en aproximadamente un mes. El objetivo del cuarto vuelo será permitir que la etapa superior de Starship atraviese el régimen de alta temperatura de reentrada y haga un aterrizaje controlado en el océano. Recordar que durante el tercer vuelo de Starship, el Cheat 28 se desintegró después de pasar un periodo descontrolado de reentrada durante el cual sobrevivió parte del mismo y que vimos imágenes en directo gracias a la conexión del vehículo con antenas Starlink, convirtiéndose en el primer Starship en lograr esta hazaña. Elon continuó abordando que SpaceX también tiene como objetivo la intención de que el propulsor Super Heavy aterrice en esencia en una torre virtual en el Golfo de México. Si esto tiene éxito, intentarán aterrizar en la torre real en el quinto vuelo. Elon expresó optimismo de que podrían lograrlo este año utilizando los brazos gigantescos llamados chopsticks instalados en Mecasila para sujetar el propulsor. Déjame saber en los comentarios si crees que es esto posible. El CEO de SpaceX indicó que la recuperación de la etapa superior de Starship llevará más tiempo. Dijo que esperaban tener al menos dos aterrizajes controlados en el mar antes de intentar aterrizar en Starbase. Para respaldar tasas de vuelos más alta, SpaceX está acelerando la producción de sus naves Starship. Musk mencionó que planean construir aproximadamente seis vehículos más este año. También se están realizando mejoras en el motor Raptor para aumentar su empuje, lo que permitirá una capacidad de carga más grande. En la presentación, este habló sobre las especificaciones del motor Raptor 3 en comparación al motor que hoy utiliza la compañía, mostrando cómo el nivel de complejidad en el mismo es significativamente menor que sus predecesores. Según la imagen que nos mostró Elon, podemos calcular que el empuje en los Raptor 3 en comparación a la versión 2 en los del nivel de armar aumentó aproximadamente un 21% y en los de vacío aumentó un 18%. Elon también mencionó una Starship 2 y una Starship 3 con mayores capacidades de carga. Estos avances podrían llevar los costos de lanzamiento de Starship entre 2 y 3 millones de dólares, mucho menos que el costo de lanzamiento original del Falcon 1. Según un análisis realizado entre el vehículo que hoy fabrica SpaceX y Starship 2, mencionado en la presentación, la carga de propelente del propulsor aumentará aproximadamente 10% en Starship 2. También, la carga de propelente de la nave tendrá un 25% de aumento. El empuje de despegue del propulsor aumentará un 15% y el empuje inicial de la nave un 28%. En resumen, SpaceX está enfocándose en aumentar la frecuencia y la eficiencia de los vuelos de Starship, así como en desarrollar versiones futuras con capacidades de carga aún mayores y costos de lanzamientos más bajos. Otros puntos importantes mencionados por Elon en cuanto a Starship fueron la construcción de un total de 4 torres, 2 en Texas y 2 en Cabo Cañaveral. Las Starbase Texas serán utilizadas más como experimentales con nuevos vehículos y las de Cabo Cañaveral para misiones operativas. El próximo año, también se pretende demostrar la transferencia de propelente de nave a nave, lo que significa un paso grande para las misiones a la Luna como parte del programa Artemisa. Hablando de las misiones a la Luna, Elon enfatizó que como era de esperar el HLS o Human Land System, por sus siglas en inglés, será una Starship especializada que tendrá patas y no llevará ni alerones ni escudos térmicos. La misma será cargada en órbita con tanques Starship y regresará a la superficie lunar. Elon habló de crear una base lunar llamada Moon Base Alpha, así como la importancia de crear una base en Marte. Este también mencionó que los primeros vehículos enviados a Marte serán utilizados como material para construir dicha base, y teniendo en cuenta la cantidad de carga que se necesita en Marte, junto al tiempo en el que el planeta se acerca a la Tierra, dos años aproximadamente, la cantidad de lanzamientos por día debería ser de 10 Starship, lo que suena como una verdadera locura. Elon mencionó una vez más que en un futuro contarán con plataformas marítimas para la realización de lanzamientos, idea que ya anteriormente había sido tratada por SpaceX, poniéndola entre menos prioridad durante el desarrollo del sistema Starship. Hoy la compañía continúa trabajando en base al cuarto vuelo de Starship y hace solo unos días transportó Ship 29 al área de lanzamiento, en el que realizó dos encendidos estáticos, uno con sus seis motores fractos y otro con un simple motor simulando lo que realizará durante el cuarto lanzamiento de prueba. Nuestra cámara captó el primero de los encendidos y fue súper espectacular. Ship 29 fue transportado hacia el área de producción y Booster 11 fue transportado al área de lanzamiento y ubicado en la rampa de lanzamiento orbital. En un momento que vivimos en directo en el canal, pudimos ver el encendido estático de Booster 11 con sus 33 motores Raptors y SpaceX también compartió increíbles imágenes del mismo. Super Heavy B-11 fue transportado de regreso al área de producción para ser alistado para el próximo vuelo. Una vez más, déjanos saber en los comentarios qué crees sobre esta última actualización y si ves sentido a los planes presentados por Elon Musk. El mes de marzo terminó con un total de 22 lanzamientos y 12 de ellos fueron realizados por SpaceX, un récord para la compañía en un mes. Entre los lanzamientos realizados, uno fue fallido por parte de Japón con su cohete Kairos y otro parcialmente fallido por parte de China durante la misión Drop A-B con un cohete de larga marcha 2C. Durante este lanzamiento, al parecer, hubo un problema con la segunda etapa. Entre los lanzamientos exitosos tenemos dos realizados por la compañía Roquelab, uno desde la península de Maía y otra desde Wall of Virginia, ambos realizados con su cohete Electron. Roscosmos realizó dos lanzamientos con sus vehículos Soyuz, ambos exitosos, y uno de ellos fue la misión tripulada MS-25 que llevó la astronauta de la NASA Tracy Dyson y el cosmonauta Oleg Novitsky. Además, en la misión fue como tripulante la ganadora de un premio realizado en Bielorrusia, Marina Vasileskava, que junto a Oleg pasaron 14 días en la Estación Espacial Internacional. China realizó un total de tres lanzamientos exitosos con sus vehículos larga marcha 8, 2D y 6A. Durante el mes de abril, ya llevamos un total de seis lanzamientos, cuatro de ellos realizados por SpaceX. El 2 de abril, SpaceX lanzó la misión Starlink 718 que había sido retrasada varias veces por condiciones meteorológicas desfavorables. Durante esta misión, SpaceX lanzó un total de 22 satélites para la constelación de Internet de la compañía y fue lanzado desde Vandiver, California. Otro lanzamiento Starlink fue lanzado el 5 de abril desde Cabo Cañaveral llevando 23 satélites Starlink desde la plataforma SLC-40. El lanzamiento y la recuperación del Falcon 9 se realizaron con éxito. Una vez más desde Vandiver, California, SpaceX realizó el lanzamiento de la misión Starlink 8-1 el 7 de abril, donde llevó un total de 21 satélites Starlink. Entre los satélites, SpaceX envió seis satélites con la tecnología Direct-to-Cell que serán utilizados por compañías telefónicas para llevar conectividad a donde hasta hoy no llega la cobertura. El 7 de abril, SpaceX realizó el lanzamiento de otra misión, esta vez desde la plataforma LC-39A en Cabo Cañaveral. La misión llamada Bandwagon 1 fue la primera misión de viaje compartido de la compañía a una órbita de inclinación media, llevando 11 satélites para diferentes compañías. Otro lanzamiento por SpaceX fue realizado el 10 de abril, donde envió la misión Starlink 648, llevando 23 satélites Starlink desde la plataforma SLC-40. Una misión fue realizada con éxito por China durante el mes de abril. La misión Yaogan 4201 fue lanzada el 2 de abril en un cohete larga marcha 2D. El 9 de abril, desde la plataforma LC-37, ULA realizó el lanzamiento de su último Delta IV Heavy, llevando la misión NROL-70 para la Oficina de Reconocimiento de los Estados Unidos. El cohete realizó un despegue espectacular durante un cielo completamente despejado, llevando el satélite clasificado. En nuestro canal de YouTube vivimos el histórico lanzamiento. Recuerda que para mantenerte al tanto con los lanzamientos y las últimas noticias del sector aeroespacial, te invitamos a visitar nuestro sitio web explorandoelespacio.com. También te invitamos a visitar el calendario supercompleto de todos los eventos espaciales en el sitio web lanzamientosespaciales.com. Blue Origin anunció el 4 de abril planes para su primer vuelo tripulado de New Shepard en más de 18 meses. La compañía dijo que la tripulación de seis personas de la misión suborbital NS-25 incluirá a Ed White, piloto de la Fuerza Aérea anunciado por la Administración Kennedy en 1961 como candidato a astronauta, la primera persona de color en ser considerada. Los otros cinco tripulantes que volarán en NS-25 son Mason Angel, Sylvain Chiron, Caro Escalar y Gopi Totakura. China agregó nuevos socios internacionales a su iniciativa de Estación Internacional de Investigación Lunar, ILRS por sus siglas en inglés, mientras el proyecto no parece atraer mucho a las compañías nacionales. El último de los socios en firmar el contrato fue la Asociación de Astronomía de Colombia entendiendo la cooperación en el ILRS con el Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo de China a principios del mes de abril. ILRS es una base lunar planificada que actualmente está dirigida por los Cosmos y la Administración Espacial Nacional de China. La NASA seleccionó tres compañías privadas para avanzar en la construcción de un vehículo lunar que será utilizado durante el programa Artemisa de la agencia. Los seleccionados fueron Intuited Machines, Lunar Outpost y Venturi Astrolab para avanzar en las capacidades de un vehículo de terreno lunar, LTV por sus siglas en inglés, que los astronautas de Artemisa utilizarán para viajar alrededor de la superficie lunar, llevando a cabo investigaciones científicas durante la campaña del programa de la agencia en la Luna y preparándose para misiones humanas a Marte. La NASA tiene la intención de comenzar a utilizar el vehículo para operaciones tripuladas durante Artemisa 5. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos anunció el 8 de abril que otorgó a Rocket Lab un contrato de 14,4 millones de dólares para lanzar un experimento del programa de pruebas espaciales que volará en una órbita terrestre muy baja. Se prevé que la misión llamada STP-S30 se lance en el 2026 en un pequeño lanzador de Rocket Lab Electron desde el puerto espacial regional del Atlántico Medio en las instalaciones de Wallop, Virginia. La astronauta de la NASA Laura O'Hara terminó su tiempo en el espacio con un aterrizaje asistido por paracaídas en la nave espacial Soyuz MS-24 en la estepa de Kazajistán a las 7.17 UTC el sábado 6 de abril. O'Hara regresó junto al cosmonauta de Roscosmos Oleg Novitsky y la participante en vuelos espaciales Marina Vasileskava de Bielorrusia. Estos dos últimos pasaron un total de 14 días en la Estación Espacial Internacional. O'Hara llegó a la Estación Espacial Internacional el 15 de septiembre de 2023 pasando 204 días en órbita terrestre baja. Gémini 1 fue la primera misión del programa Gémini de la NASA lanzado el 8 de abril de 1964, un vuelo de pruebas sin tripulación de la nave espacial Gémini. Sus principales objetivos eran probar la integridad estructural de la nueva nave espacial y el vehículo de lanzamiento Titan II modificado. También fue la primera prueba de los nuevos sistemas de seguimiento y comunicación para el programa Gémini y proporcionó capacidad para los equipos de apoyo en tierra para las primeras misiones tripuladas. Si te gustó este video, como siempre dale un me gusta, suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita para que no te pierda ninguno de nuestros futuros videos. En la descripción les dejo los enlaces del canal de Discord en español de Frontera Espacial y el blog de Daniel Marín, donde te aseguro aprenderás muchísimo sobre el mundo espacial en español. Por último, como siempre nos gustaría agradecer a los miembros de nuestro canal por su apoyo incondicional cada mes y aquellos que ya tienen más de un año como miembros, no olviden de enviar su dirección a info.explorandoelespacio.com para recibir una taza con el logo del canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!